Yo soy el pastor David Damián y estoy aquí para compartir un poco de mi testimonio en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 3 dice porque él que se cree ser algo no siendo nada así mismo se engaña este es el versículo de mi testimonio Antes de conocer Cristo yo pensaba que yo era alguien muy importante yo permitía que mis amigos definan quién era yo en este mundo me decían tú eres chicano y tú tienes que ser valiente no debes tener miedo a nadie incluso los policías y cuando miro atrás yo pienso wow Todo ese tiempo yo pensaba que yo era alguien pero en verdad yo tenía mucho miedo yo no tenía paz en lo que yo decía entonces llegó un día cuando una hijita llegó y me encontró en un callejón y me comenzó a hablar hablarme de Jesucristo Y yo cuando ella me hablaba yo decía wow como se atrevía este señorita a hablarme porque todos tenían miedo de nosotros pero me habló me dijo Jesús te ama y Jesús viene pronto Y eso me marcó mi corazón porque yo quería saber más cosas de eso y un día cuando entré en un restaurante para comer yo encontré con unos folletos de que me hablaba de Jesús y esos folletos decían que tú puedes recibir Jesucristo en su corazón y tener vida tener paz y esas dos cosas que me faltaba en mi vida como joven Entonces allí en ese restaurante leí la oración que estaba escrito y entregué mi vida a Jesucristo y de repente todas las cosas cambiaron Ya no era el mismo persona el Señor hizo un cambio drastamente en mi vida en Juan 1.12 que a todos los que recibieron a los que creen en su nombre les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios Y wow que bendición es ser parte de una gran familia Cristo vive en mi vida en mi vida es cambiado las cosas viejas han pasado y si tú eres una persona que está buscando vida, alegría, paz, esperanza Jesucristo es la respuesta para su vida que Dios les bendiga Jesucristo es la respuesta para su vida que Dios les bendiga